Está en línea en cambio Gabriela Cerruti, que se refiere a Macri en el libro El Pibe. Así se llama, este libro que habla de negocios, intrigas y secretos de Mauricio Macri, el hombre que quiere ser presidente. Salió este libro seguramente unas horas antes de que efectivamente Macri anunciase que quiere ser presidente. Gabriela Cerruti, buen día. Hola, buen día Víctor Hugo. Sí, él lo viene anunciando creo que desde diciembre, incluso con una frase que yo no sabía que iba a usar, pero que dijo que era el sueño del pibe, ¿no? Ser presidente en ese momento y lo está confirmando en esta semana, se está haciendo una cantidad de actos y está efectivamente lanzándose como candidato a presidente, que creo que es su mayor aspiración, casi sobre el final del libro. Yo le pregunto porque lo pude entrevistarlo varias veces, tanto a él como al padre, para confirmar información y para chequear datos, y le pregunto sobre el tema de su candidatura presidencial, y bueno, él dice que sí, que efectivamente quiere ser presidente, y que no le tiene miedo a nada, porque en definitiva creció con su mayor enemigo pegado a su espalda, que era su padre. Yo tengo... Por lo cual, de ahí en adelante ya no le tiene miedo a nada. Sabes, Gabriela, yo tengo, muchas gracias por la dedicatoria del libro, yo tengo una cordial relación con Macri, es una persona con la que se puede hablar, no sé si opinás en el mismo sentido, yo lo encuentro un tipo cordial, no soy, naturalmente, alguien que filosóficamente me correspondan muchas de sus ideas, pero he desarrollado cierto respeto y afecto en el trato que tenemos con Mauricio Macri. ¿Con qué me voy a encontrar desde ese lugar en este libro? Mira, yo reconozco en el final del libro porque creo que, o por una cuestión generacional, o por una cuestión de personalidad, la verdad es que me parece absolutamente loable, algo que tendría que ser habitual, pero que no lo es, que es que me recibió dos veces, y me contestó una cantidad de mails, y tuvimos un intercambio de correspondencia, cada vez que yo tenía que chequear un tema, tanto él como su padre, como la mayoría de la gente que lo rodea. Pero en él, que es un hombre de poder, me parece siempre un dato positivo, él quiere, aspira al diálogo, y esto me hace pensar en las personas que quieren conseguir efectivamente dar pruebas de que son buenas personas, por lo tanto tienen que tratar de serlo, esta es una opinión que he tenido de Macri. Bueno, yo creo que él también tenía mucha curiosidad por saber efectivamente qué información había, y por tratar de dejar su, de alguna manera, reflejado lo que él pensaba sobre los temas. Yo respeté mucho eso, yo creo que el libro tiene tres instancias, y espero que lo disfrutes como lector, porque ese es un buen lector, y eso me importa, digamos, que el libro además se pueda disfrutar como lectura. Que es que, una, yo creo que es la historia del estado paralelo a la Argentina, ¿no? Las empresas del grupo Macri han cogobernado este país desde los 70 en adelante, no solo Mauricio, su papá, su tío Antonio, y todo ese grupo, porque creo que nunca fue contado desde el lugar de los empresarios, como no solo estuvieron con el gobierno menemista, que es como el lugar común que se dice de los Macri, sino que estuvieron desde, digo, el plan federal de vivienda de López Rega en adelante, digamos, entre el gobierno peronista del 73, el Satucha y el Tiretá, el gobierno militar, el gobierno radical, el menemista, y ahora también el kirchnerista. Y ahora, ¿qué hombre de negocios, o qué persona de negocios, hombre o mujer, no es oficialista normalmente? Bueno, es que esa es la gran contradicción que tiene Mauricio Macri para ser presidente, y que espero que esté bien reflejada en el libro, y que es la gran pelea con su padre, que los lleva a plantear un juicio por insanidad contra su padre, por el cual Franco Macri renuncia a todas sus empresas en septiembre pasado, y ahora se ha quedado solo con las empresas que tiene montadas en China y todo el mundo. Y ese grupo sí. No sabía eso. Ellos empiezan a tener grandes peleas hace dos o tres años atrás por el manejo de las empresas. La versión de los hijos es que está, de verdad, Franco, que está viejo, que da órdenes que después dice que no las dio, que dice que no las firmó. Entonces, Mauricio dice que de alguna manera había que pararlo, digamos, y plantean un juicio por insanidad que termina no llegando a concretarse, porque Franco Macri renuncia a sus empresas. El dueño hoy de todas las empresas son los hijos que tienen las acciones repartidas, manejadas por un gerente que puso Mauricio. Y hay un punto donde Franco lo que dice, y me lo dice incluso en una entrevista, es, si uno quiere ser empresario, tiene que ser oficialista. Y eso plantea la FIAT en Italia. Es el Estado al lado del Estado. Porque si yo necesito estar en todos los negocios del Estado. Mauricio no puede tener todos los negocios que hoy tiene la empresa, con el gobierno kirchnerista, que son muchísimos, a pesar de que no se conozca, a pesar de que no se sepa, a pesar de que parezca que fueron benemistas porque tenían contratos con el gobierno. Bueno, en este momento las empresas del Grupo Macri manejan rutas, transporte de energía, construcción de viviendas, una exportación de socas, ferrocarriles, empresas aéreas, todo el tema de la empresa con Ricardo Jaime, que tuvo el problema en Chaco, y eso es una empresa del Grupo Macri. Bueno, lo que dice Franco es que no se puede hacer todo eso y al mismo tiempo plantarse como el principal candidato opositor político. Yo creo que hay Macri, Mauricio, y si vos has charlado mucho con él, evidentemente el tema del padre es muy fuerte en toda esa historia, tiene el tremendo desafío de superar a ese padre de alguna manera, de oponerse a él y de ser alguien en la vida, más allá de ese padre que, por un lado, intentó que él fuera su delfín y su sucesor, y por otro lado lo hay bolcoteado durante toda su vida. Ese es el hilo conductor, entonces, un hijo que normalmente estuvo bajo el pie de su papá, que intenta grandes conquistas en la vida, gran acceso al poder para revertir esa situación. Yo creo que es el eje central, y lo puedes mirar de diferentes maneras, es un lado más psicológico, que es este, que es la confrontación con ese padre, desde otro lado, desde el lado de las generaciones con respecto a los negocios, es el hijo que necesita que esos negocios y esa fortuna tengan prestigio y sean decentes, para decirlo de alguna manera, y en algún tipo de parangón con lo que eran las charlas entre Vito y Mike en la famosa saga del padrino, ¿no? Digamos, Mauricio necesita que ese poder que su padre construyó en las sombras y detrás del Estado, sea poder real y sea prestigio en la política. ¿Y qué margen dejas para la posibilidad de que ambos son muy hábiles? Y en consecuencia, Franco le dice a Mauricio, mirá, no podemos estar de acuerdo porque yo voy a seguir haciendo negocios con el gobierno nacional, si hago negocios con vos vamos todos presos, tenemos que hacer negocios con el gobierno nacional, yo me mantengo en línea con el gobierno nacional y ahí tendrás que bancarte que yo opine distinto, por lo menos en lo público. Sí, lo que pasa es que Mauricio eso no se lo bancó en su momento, cuando fue todo el tema de los subtes, además porque Mauricio no quiso resignar la empresa, y sigue siendo él el que está a cargo de las empresas, con lo cual esa es la contradicción más flagrante, que cada vez que él se pone en contra de alguno de estos negocios, en el momento, por ejemplo, de todo el tema de la soja y de las retenciones, los Macri son la representación en la Argentina de la mayor empresa exportadora de soja de China, una empresa que tiene 20.000 hectáreas plantadas en la Argentina y además concesionado de ferrocarril que lleva la soja hasta el puerto, digamos, con lo cual las posturas políticas públicas de Macri estaban todo el tiempo cegadas por este tema, que es la fortuna familiar y los negocios familiares. Entonces me parece que, igual de todas maneras, me parece que el libro también tiene todo un recorrido en cuanto a su formación ideológica, que es bastante diferente. En cualquier página que lo haya abierto, me apasionó. Así que estamos en presencia de un material para periodistas, para lectores, para amantes de lo que de la coyuntura se puede convertir en buena literatura. Magnífico, Gabriela, y en su momento escucharás puntos de vista respecto al libro en sí mismo, siempre desde el respeto, por supuesto, y el cariño. Muchas gracias. Gabriela Cerruti, autora de El Pibe, presentado por Espejo de la Argentina, Planeta, negocios, intrigas y secretos de Mauricio Macri, el hombre que quiere ser presidente. La mañana.